Este es el control remoto de su sirena vecinal. Como podemos apreciar, se ven cuatro botones. Cada botón puede ser configurado a pedido y a gusto del cliente y habitualmente se hace de la siguiente manera. El símbolo de campanilla dispara a la sirena con un ruido similar al de la policía y se dispara en caso de robo o asalto, ya concretado en el lugar. El símbolo del rayito sirve también para activar las luces que pueden colocarse en cuadras oscuras, en barrios con poca iluminación. Se pueden colocar lámparas provistas por los vecinos para iluminar la cuadra. Entonces cuando usted llega, aprieta el botón, dispara el encendido de luces y las luces se van a apagar solas en tres a cinco minutos. Tenemos otro botoncito también que puede utilizarse para que la sirena emita otro tipo de sonido que en vez de ser sirena tipo policial hace unos VIPs, una serie de VIPs dando alerta a los vecinos de alguna situación irregular en el barrio. Y por último tenemos otro botoncito el cual puede ser configurado para que sea utilizado por los vecinos para una situación de emergencia como pedido de médico o incendio. De esta manera funciona el control remoto de sirena vecinal.